Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo las lecturas de diciembre. En diciembre leí 7 libros y dejé 2 a medias. Empecé el mes leyendo Carol de Patricia Highsmith. Si ya habéis visto mi top de favoritos de 2021, entró dentro de mi top. Así que no tengo mucho más que decir, aparte de lo que dije en el vídeo de favoritos, que Patricia Highsmith me flipa como escribe, que creo que es una historia muy recomendable. Antes de la novela hay un prólogo de la propia Highsmith, escrito en 1989, que contaba como esta novela, escrita en 1951, publicada en el 52, fue posiblemente la primera novela de temática LGTB de una manera explícita. Así que creo que es una novela muy importante, un referente, y os animo mucho a leerla si ya habéis leído otras obras de Highsmith. No vais a encontraros lo mismo que podéis haber visto en otras obras. A lo mejor habéis leído el talento de Mr. Ripley, que es como la más famosa o extrañosa en un tren. Y os ha gustado cómo escribía la autora, pero no habéis casado mucho con lo que contaba, con el género, pues creo que podríais dar una oportunidad a Carol, porque es una cosa totalmente diferente a lo que solía escribir la autora y está genial. Llegué un poco tarde, pero entró dentro del plazo. Y es que, como sabéis, el año pasado yo me propuse leer un libro de Stephen King al año mínimo. Este año, como tengo más, creo que ampliaré el número de lecturas, pero bueno, me he puesto uno mínimo. Y en diciembre leí Carrie, que además fue una lectura que ya decidí cuando el año pasado leí Misery, ya decidí que esta sería mi siguiente lectura, porque a mí la adaptación de Palma me gusta mucho. Las otras no las he visto, así que no puedo opinar, pero sí que vi la adaptación de Palma y me gustaba mucho. Por eso, no solo la adaptación, sino que quería conocer más de la historia, porque Carrie me parece un personaje muy, muy interesante, muy potente. Y a mí la novela me ha gustado mucho, a pesar de que se diga, no de esta novela que es una de las menores de King y demás, pero a mí me ha gustado muchísimo cómo trata el tema del bullying y la maternidad y los fanatismos y demás. Y no sé, me ha gustado mucho. De hecho, se me hizo... o sea, me la bebí. Me hubiese gustado que Carrie fuese un tochal de esos de los típicos de Stephen King para leer mucho a Carrie. Otra novela que entró dentro del top de mis favoritos fue Ellos dos de Johanna Rás. Esta es la tercera novela que leo de la autora. Aquí nos vamos a encontrar una historia de viajes no tanto temporales, nos llama transtemporal, porque se viaja entre mundos, pero como que cada mundo está en un punto y son como muy parecidos a la Tierra, pero en puntos diferentes. En uno, la religión del cristianismo es la mayoritaria, pero en otro es la musulmana. Entonces, pues la forma de vivir, las reglas y demás son un poco diferentes y hay unos mundos que han evolucionado más y otros que no y hay cosas en que se parece que se ha evolucionado más, pero en realidad no. Y eso está muy bien explicado y eso pasa mucho hoy en día, en plan que pues comparamos diferentes partes del mundo en cuanto a los avances en igualdad y bueno, vemos que sí, unos están más avanzados, pero en cosas básicas al final seguimos todos un poco con los mismos pensamientos. Y nada, me parece magnífica como todo lo que escribe esta mamá mujer. Me ha resultado de las tres obras que he leído la más sencilla, así que yo la recomiendo como la, si queréis adentraros en Joan Arras, empezar por esta si la podéis conseguir, porque es una novela corta con pocos personajes que se lee muy bien. Después leí un thriller, ya sabéis que yo soy muy ambiental y encontré este thriller en el Red Rift, Bosque frío de Patrick Mancaid. Es una novela que ganó un premio, bueno, el Iris Independent, es un premio de un periódico irlandés en 2007. He leído críticas horribles sobre esta novela y a mí me gustó. Es verdad que es un poco complicada porque la narración no es lineal, hay saltos temporales, porque durante toda la novela estamos viendo, o sea, estamos conociendo la historia a través de los ojos de un personaje y este personaje pues tiene muchos recuerdos de su infancia, va a ir bien, a diferentes puntos de su vida y vemos en este personaje una evolución para bastante mal, o sea, una involución hacia el mal que lleva dentro, podríamos decir. Y entiendo que haya gente que no le haya gustado porque como lo vemos todo desde el punto de vista de esta persona, claro, él nos habla en plan convencido de sus pensamientos y que él opina esto de tal cosa y de esto tal cosa, entonces claro, tú lo estás leyendo y piensas, pero ¿qué me estás contando? O sea, ¿cómo puede ser que te parezca normal esto? ¿Cómo puede ser? O sea, no ves que no, pero claro, es que nos estamos adentrando dentro de la mente de un psicópata. Entonces, creo que está muy bien, muy bien llevado y a veces está bien, ¿no? Como conocer la parte no solo de las víctimas sino de la otra parte, ¿no? Entenderles, simpatizar, pero pues comprender un poco el por qué esas personas actúan como actúan y según su educación, su cultura, su forma de haber vivido, pues para ellos lo que hacen no está mal. Entonces ya a veces tiene que ver mucho con el concepto del bien y el mal, lo que cada persona cree que es el bien y el mal, lo que cada persona cree que está bien y que está mal. Me estoy repitiendo mucho, pero me entendéis, ¿no? Bueno, yo sí que lo recomiendo, es muy cortito. El único fallo que le pude ver es que es verdad que esos saltos pues a veces te liaban un poco, pero bueno, por lo demás, creo que es un personaje que está muy, muy bien construido. Después de esta novela tan que me dejó de bajón a total, pues yo necesitaba algo confortable. ¿Qué diréis? Confortable, joder, Laura. Perdón. Confortable, nieve, cristal, manzanas. Me habré leído este relato 50.000 veces, es el relato que más veces me he leído de Gaiman. Me lo sé de memoria, casi. No, pero casi. Entonces, como no había leído esta versión en cómic, pues me lo volví a leer para decir estoy aquí a gustito feliz viendo como esta persona hace cosas malas. No voy a decir nada. Y así, entrando en la Navidad, leí Breve Historia de la Navidad, que pues como su nombre indica, es una breve historia de la Navidad. Ay, estoy fatal. Es una obra de no ficción en la que te habla de la Navidad en la antigüedad, los comienzos de la Navidad, la Navidad bajo amenaza, el regreso de la Navidad, el Renacimiento victoriano, Santa Claus, la Navidad moderna y un montón de anécdotas y cosas chulas que me ha encantado. Hay muchísimas cosas que no tenía ni idea y me gustaría ya no. Llego tarde, pero para el año que viene seguramente no sé si haga un vídeo o un reel o un vídeo en Instagram o un post. No lo sé. Voy a hacer algo pues contando anécdotas que he descubierto en este libro que me han parecido maravillosas. Ya hace 3 diciembres que he cogido la costumbre de leer una historia de Agatha Christie y conseguí en el re-read el pudir de Navidad que son relatos. Son exactamente 5 relatos y los leí el 25 y el 26. Los estuve leyendo y fue genial. Hay unos que me gustaron más que otros. Hay algunos que dices bueno pero da igual porque estás ahí a gustito resolviendo crímenes en escenarios navideños o invernales y con guarot y no sé cómo. Muy chuli. Y bueno, ¿qué dejé a medias? Empecé a leer dos libros de la Biblio. Uno fue El oso y el ruiseñor que me estaba gustando mucho y lo voy a retomar. Lo que pasa es que se me acabó. Lo tenía ya de hace más días y se me acabó. Se me acabó unos días para el Biblio y pues empecé a leer otras cosas. Empecé a leer otro de la Biblio que era La señora Potter no es exactamente Santa Claus que me está gustando muchísimo y era una de estas novelas que aparte de que como lo leo con el móvil porque no tengo tablet para leerlo más grande pues hay algunas lecturas que me cuesta un poco más con el móvil y aún así era una lectura de estas que necesitan que sean pausadas y así no, relajadas. Hay lecturas que como que te las bebes y otras que te gustan mucho pero que no sé la propia narración te pide que sea relajado entonces pues llegué a 50% y se me acabaron los días también el 31 se me acabaron los días es lo último que he estado leyendo en los últimos días del año ¿qué pasó? Pues que ahora hay una lista de espera de 40 personas por delante mío le he dado otra vez a reservar pero bueno lo mismo de aquí a junio me lo dan otra vez así que esa es mi historia de diciembre y nada no voy a hacer este mes no TBR total ¿para qué? si son no TBR y ahora estoy leyendo dos novelas a la vez una es El italiano o el confesionario de los penitentes negros de Anne Radclay ya os dije que quería empezar a leer Anne Radclay de este solo llevo dos capitulitos así que voy con este más despacio porque empecé a leer Diabolus y música despido Freire todo culpa de Mikey totalmente además ya os conté en un book haul que la última vez bueno no sé si fue la primera o la última no creo que fue la primera que yo escuché hablar a Mikey de este libro al día siguiente fui a la Red Reed y me lo encontré y también me pasó con otro de Mike Santiago entonces pues cosas de la vida este ya nada me queda un tercio así que hoy seguramente lo termine y ya os digo que no voy a hacer no TBR porque tengo que reorganizar un poco las estanterías con los libros nuevos que me han llegado en Navidad y demás y hacer un poco mis planes lectores que en eso estoy estos días así que nada espero que hayáis tenido bonitas lecturas en diciembre y que ahora en enero hayáis empezado a tope también con buenas lecturas un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!